Original danza mal, le sobran un mafio, sí Algunas mujeres son como los alacranes En la cola traen veneno, si tú fueras Si fueras muda como poca, seguías como poca A veces eres tonta y demasiado loca Por ti cambié mi ropa, para entrar en tu onda Me cambias por un compa con troca, en boca Soy pobre como soca y conflictivo como suco Soy de cabeza cueca, pero te extraño mucho Sé bien que me provocas, sé que te toca Si me te da y eso es lo que me ayuda Diablos, ¿por qué me tienes tan sacado? ¿A quién me tienes? Se podría decir quincado Es pa' manantes con de brillitos pa' que se noten Si a ti te gustará el super, yo por ti me haría llover Oye, llorada, tan ajustada Esa faldita, se tapa bien Por lo que se llama decían a la vez Estás buenísima, con esas piernas gubanísimas Pero eres tan creída De perfil, un estilo en donde se podría Colocar sin problema una taza de café Con esas zapatillas pareces Salida mundial, quisiera recorrer Y tú sabes muy bien Oye, mujer, tus caderas por última vez Escucha, nena, me estás tirando la baba Cada que te veo, se me cuecen las habas Oh no, oh no, oh no, oh no no, mamá No te da cuenta, no te da cuenta Dime que se siente ser perfecta Cuando te das cuenta Que te miraron el escote Se cuna la disqueta para que tú no lo notes N-O-A Dices boom boom Tus pechos redondos los palpe Yo eres eterna juventud Locura, mi ira, mi trampa, mi sequera Continúa con mariposas en la panza Son estas ansias Que me comen, me tragan a larga distancia No, 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 no Quiero estar, te quiero besar Y tú no quieres, mamá Porque fui a buscarte, fui a tocarte Y me dices que no estás tú, mamá Y me malvaso por ti Y no juego por ti Y tú no me haces caso, mamá Así que pienso que será lo que te haga feliz Tal vez que me vaya mamá Acérdame al lado de ese tupau De esos hojasos que Dios mi vida te dio Tú no quieres que yo te quiera Pero yo te quiero y no puedo quitármelo No, 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 no 22 de Menos That Bad kungizzmenro